Gente progresista, el programa de la Diputada Nacional del GEN, Margarita Stolviser. La mirada progresista sobre la actualidad nacional, un intercambio semanal que contribuye a darle contenido y sentido al progresismo. Entrevistas, la agenda joven y todo el rock nacional. Gente progresista, con la conducción de Margarita Stolviser y todo su equipo. Bienvenidos, bienvenidos al Ultísimo. El jueves pasado fue el último, hoy es el Ultísimo programa de Gente progresista, segunda temporada aquí en Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana, a quien por supuesto como cada jueves le agradecemos este espacio plural. Mi nombre es Marcelo Baño, le doy la bienvenida a todos ustedes del otro lado. Hoy, en un ratito más, va a estar justamente Margarita Stolviser y Sergio Abierta, el tránsito está un poquito complicado aquí en la ciudad de la furia. Así que previamente vamos a hacer un pequeño, aprovechando este ratito, un pequeño homenaje a quien cambió uno de los tres o cuatro, diría, músicos, artistas que cambiaron el rock argentino. Y sin duda estoy hablando de Luca Proam, que apareció el 22 de diciembre de 1987, hace un montón de años ya, y sin embargo siempre presente en lo que es la cultura del rock argentino. Más que nada, Luca nació en Italia, educado en Edimburgo, fue compañero del colegio del Príncipe Carlos de Inglaterra. Ese es el nivel de la educación privilegiada y de élite que tenía Luca, de ahí la enorme riqueza de él como persona y después como personaje. Venía escapando de su adicción a la heroína, su hermana justamente había muerto por sobriosis de heroína en Europa y por eso él, gracias a un amigo argentino de descendencia escocesa, se vino a la Argentina, el primer acuerdo va atrás de la sierra, allí empezó el germen de lo que fue Sumo, que sin duda era una banda que revolucionó todo. Cantó en inglés, nos enseñó que era Joy Division, nos enseñó que el rock y el reggae son hermanos directos y pueden ir juntos. Así que homenajeando al enormísimo Luca Proam, vamos a escuchar el tema más conocido de todos. La rubia tanada. La rubia tanada, bronceada, aburrida me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. Cuánto gastaste? ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Gracias! 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 Margarita Tolvizer está en Radio Conexión Abierta. ¡Gracias! A la Guay, a la Radio Conexión Abierta, la verdad es que hemos estado aquí muy cómodos trabajando durante todo este año con las chicas en el control, con Dani, con Juli que hoy no está, la verdad es que estamos, bueno, muy pero muy contentos con lo que ha sido un año de trabajo e intentos, siempre la radio nos permite a nosotros, bueno, conectarnos justamente con una audiencia muy importante que nos ha seguido y sobre todo con la audiencia de la Guay, ¿no? ¿Tenemos que cortar un poquito? No, 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 me decía cortado, tranquila, fue la señal de café cortado. Yo entendía que teníamos que cortar algo, bueno. No, no, no. Así que reiteramos por supuesto nuestro agradecimiento, Adrián también, y para mí ha sido muy importante en este año este equipo de trabajo que hemos conformado con Marcelo, Sergio, que ya se incorporó totalmente al programa y ahora nos falta a Fede, a quien le mandamos también un saludo, pero ha sido para nosotros un sostén importante durante todo este año. Así que estamos muy pero muy agradecidos con todas las personas que nos acompañaron. Y además siempre el último programa es casi necesariamente un desafío al balance, ¿no? Es muy difícil sortear la coyuntura porque estamos en una coyuntura que todos los días es también un desafío permanente de cómo nos paramos frente a las cosas que pasan y entonces uno no puede eludir obviamente la coyuntura, sobre todo con un fin de año tan movido, tan agitado. Bueno, ustedes lo han pasado en estos últimos días donde yo no estuve. Por suerte me parece que esta semana es una semana que nos permite recuperar equilibrio, racionalidad y llegar hacia el fin de año en un contexto un poco más tranquilo que el que teníamos hace dos semanas. Sin perjuicio de esto, los episodios de ayer en Jujuy naturalmente que conmocionan también el escenario, la violencia de donde venga siempre es repudiable. Pero bueno, nuestro balance de año yendo a nuestra cosa pequeña que es mirarnos a nosotros mismos es un balance positivo porque es un año en el cual nosotros pudimos aprovechar. Tal vez incluso porque los años no electorales permiten trabajar mucho más sobre las ideas y sobre la identidad, este era nuestro objetivo del año y lo cumplimos. Porque la verdad, hasta me animaría a decir casi con más facilidad que en el año electoral, en este pudimos hablar de lo que pensábamos, hacerlo además como siempre con mucha libertad, sin condicionamientos y sin concesiones sobre lo que uno piensa, sobre lo que uno quiere. Porque también la honestidad intelectual implica eso, que es la coherencia de decir exactamente lo que uno piensa y hacer y actuar como uno dice también. Y pudimos mostrarnos tal cual éramos este año y logramos incluso formar parte de esa bisagra que nos permitió salir o empezar a salir de la polarización tan fuerte de los últimos tiempos. Hemos visto una repetición en las últimas semanas, pero yo confío que en realidad los argentinos reclaman y vamos hacia un camino de mayor diálogo. En los últimos días el gobierno quebró inexplicablemente lo que había sido una práctica durante todo el año de diálogo, de reconocimiento del otro, de reconocimiento de la oposición sobre todo. Y no sabemos todavía por qué, por qué quebró, en qué momento, cuál fue la razón de haber roto algo sobre lo que ellos mismos se habían parado y le había reportado a ellos el beneficio tan importante de la gobernabilidad, que era haber transitado su primer año de gestión no teniendo mayorías parlamentarias y sin embargo con un congreso que acompañó la gestión de gobierno. ¿Qué se quebró? ¿Qué fue lo que pasó? El, digamos, el adelantamiento de lo que va a ser un proceso electoral complicado con reproches, a mí no me gusta nunca cuando el presidente se baja a la arena política y a discutir con los adversarios, con los opositores. Tiene que mandar de última a sus ministros, a sus legisladores, no el bajarse a hacer una descalificación porque él es el presidente de todos los argentinos. Pero bueno, dejemos de lado los reproches, yo creo que el balance es positivo para nosotros, es complicado para la Argentina, pero también pienso que estamos en un tiempo mejor que el que teníamos hace un año atrás como panorama. Yo creo que sobre todo este es un tiempo y un gobierno de transición que abre la posibilidad y el desafío de construir alternativas. Yo siento que los argentinos se sacaron de encima aquello que se querían sacar de encima y ese fue el motivo principal de la elección del año pasado y ahora se sienten con más libertad también para elegir. Lo que nosotros tenemos que saber es generar esa opción real, no solamente oposición de lo discursivo, sino una alternativa desde la gestión, que la gente pueda también visualizarnos como una opción de gobierno. Así que, bueno, si les parece, vamos a ir compartiendo en el desarrollo de esta mañana las distintas miradas que tenemos sobre lo del año y sobre todo lo que se nos viene hacia el año que viene. Yo siempre pienso que es bueno el balance y la reflexión, pero más importante que pensarla hacia atrás es pensarla hacia adelante. qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, qué es lo que podemos ofrecer, porque en definitiva la política es eso, es trabajar para cambiarle y mejorarle la vida a la gente. Ese es el gran desafío de la política. Así que, bueno, si les parece, terminamos acá, escuchamos un temita musical y después empezamos con una charla franca, tranquila, sencilla, para ver cómo encararemos el año que viene. Para los desafíos del 2017, entonces habrá que pensar, así que no te va a gustar pensar. La charla... No, no te va a gustar pensar. No, no te voy a escuchar. No te va a gustar pensar. Y luego, vamos a escuchar. Y luego, vamos a escuchar. No te va a escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Y espero, y espero y el momento no llegó. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás, todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás, y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad defiende. Gente progresista. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar. Y le dijeron, vas mal, muy, muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar. Y pensar, con hambre no se puede pensar. No se puede pensar, con hambre no se puede pensar. 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 cargo del programa, Omar también hay muchos a los que les tengo que agradecer que fueron los que colaboraron para sostener también y acompañar a Marcelo durante este año y bueno, Sergio fue el gran bastonero de este programa durante todo el año así que, gracias. Con Marcelo que tiene esa memoria fantástica, decíamos antes sobre, ¿no? Pero además tiene algo que por lo menos yo no tengo que, claro que es la cosa de la música, sobre todo y uno no puede hacer un programa de radio si no tiene música, buena música y además Marcelo lo que sabe es que te ubica cada tema musical también en lo que pasa el contexto histórico, el momento, quién o sea que yo me jacto de conocer algunos grupos que me gustan y lo desafié y perdí yo creo que música vas a perder siempre con Marcelo vos sabés Sergio que tenemos ahora ya está por empezar la sesión creo que será la última sesión del año donde finalmente se va a probar el acuerdo en torno al al impuesto a las ganancias que ahora se va a llamar impuesto a los ingresos que fue aprobado ayer en el Senado antes de ayer recibimos al jefe de gabinete y a los ministros que vinieron a explicar el acuerdo yo celebré un poco sobre todo la recuperación de ese ámbito de diálogo que como decía antes no sé cuándo se rompió y por qué un gobierno que había podido funcionar bien en el Congreso durante todo el año pero bueno tal vez no es tiempo de factura yo creo que el error principal fue el error del gobierno no querer negociar encapricharse en un proyecto propio sin tener el número una cosa elemental y que uno no puede entender cuál es la motivación salvo terminar pensando mal que decir bueno en realidad lo que querían era que no salieran porque como el intento de ellos fue primero pasar todo esto al año que viene y la oposición es la que termina forzando pero bueno hoy tenemos un acuerdo en un país donde la verdad el impuesto a las ganancias lo paga poca gente y nosotros insistimos con que es necesaria una reforma integral porque habría que bajar más bien algún punto del IVA que es el que pagan igual los ricos y los pobres y cómo hacer más justo eso y venimos insistiendo con una comisión integral de reforma pero bueno sobre todo lo que te quiero pedir es una opinión tuya vinculada sobre el papel de los gremios vos has estado en vinculación con los sectores sindicales ¿cuál es el papel que vos asignás hoy a la CGST sobre todo la necesidad de que el gobierno instaure de manera permanente institucionalizada ese ámbito de consulta digamos con los sectores económicos y sociales? Sí la verdad que es central el papel de los gremios y de hecho el gobierno un poco hay un poco de picardía me parece pero sobre todo porque es así se sienta a cerrarlo con la CGT que era en realidad me parece el proyecto original de reforma venía de ahí el que toma masa o masa toma de ahí hace su propio proyecto que toma de ahí me parece que el gobierno tiene un estilo que en la ciudad yo lo viví mucho que es primero choco y después si no me queda otra vuelvo para atrás lo hizo siempre y lo hizo acá de esa manera armó la mesa de diálogo ¿te acordás? Hay otra característica que ahora que vos decís mirando tal vez la experiencia tuya en la ciudad porque ellos antes de ayer cuando estuvieron los funcionarios y yo les pregunté sobre ese ámbito permanente que para nosotros es un consejo político, económico y social la respuesta de ellos fue que les va bien haciendo así las reuniones más de tipo bilateral con distintos sectores que no juntando a todos entonces ellos dialogan con los legisladores con los gobernadores con las centrales sindicales yo digo porque también caemos un poco en esto que a mí me parece que no es bueno que es que las definiciones políticas la dan algún sector que puede ser el sector gremial puede ser el sector empresarial que también es de mucho diálogo con el gobierno y la política es el gran articulador de todo esto entonces me parece que no hay que perder de vista esto siempre nosotros hemos hablado que un consejo debe ser económico social pero debe ser fundamentalmente político la política es la que tiene que equilibrar entre los intereses de los distintos sectores porque si no la política te la mandan los intereses de los sectores y ellos no fueron muy positivos en el sentido de que era un ámbito donde estén todos ellos prefieren esta relación radial digamos con los distintos sectores claro hay como varios intermedios pero yo coincido ellos prefieren la bilateralidad y creen que la bilateralidad es el diálogo y lo que no entienden es que lo constructivo lo creativo pongámoslo en los términos que vos decías se necesita una reforma integral de impuestos ¿qué sería lo mejor para esa reforma? que arranquen un debate entre empresarios y gremios sumado a la universidad donde uno repiense todo y el gobierno sentado obviamente porque es el que tiene que recaudar en esa mesa puede haber más político pero te quiero decir ahí entre ellos lo pueden resolver ahora si vos vas hablando bilateralmente esa creatividad no aparece los técnicos del mundo empresarial no se sientan con los técnicos del mundo gremial a trabajar una reforma integral entonces hay parche bilateralidad y parche ¿por qué? porque Macri tiene un modelo de gestión antiguo cree que él tiene que gobernar y que las consultas son como una encuesta digamos y que no tiene que y que no necesita de la creatividad de los actores sociales políticos o económicos es una rareza hay algún sector del gobierno de Macri que por ahí se beneficia o entiende que eso es así pero el presidente y sobre todo Marcos Peña me parece que no y creen en la bilateralidad y así construyeron la mesa de diálogo primero la hicieron con los empresarios los llamaron a los gremialistas y le dijeron firmen los que firman a los empresarios de Artigues Pibre y dijeron no y se levantaron cuando venía el paro nacional se entraron a los dos pero no a las pymes después agregaron a la iglesia porque se dieron cuenta que iban a tener un problema lo mismo hacen con los gobernadores tal cual y entonces esto lo han hecho también con ganancias primero no y hablo con uno y hablo con otro y hablo con los gobernadores y les pido que banquen que no y cuando pierdo bueno entonces no me queda otra me siento a negociar y algo que vos decías que es terrible que es que el presidente bajó nuevamente a la arena política volvió a hacerlo ayer ayer dijo bueno menos mal cuando ya parecía que la cosa había pasado digamos había otra vez un buen lugar de diálogo volvió a eso ahora yo creo que quizás en este la esperanza que podemos tener de este diálogo porque como vos bien decís es de transición este momento argentino puede estar en el congreso el congreso empuje un consejo económico y social donde la argentina encuentre resuelva temas como impuestos a propuestas de actores económicos porque siempre la política lo que vos decís lo resuelve el congreso en una comisión que creo que se creó o se está creando se creó por ley en la ley de reparación histórica de los jubilados copiaron un capítulo prácticamente textual lo que había sido el proyecto mío de muchos años repetido pero al día de hoy no ha sido por el movimiento pero eso sería clave porque es cierto el problema más grande es el IVA el IVA está hasta la factura de luz es decir hay mucho para repensar en términos de impuestos que no se pague a la renta financiera es insólito en un serie de los pocos lugares del capitalismo mundial que no se paguen impuestos ahí entonces me parece que esa reconstrucción es del congreso agregar además al tema de impuestos la necesidad de tener mecanismos de control eficaces porque el gran problema que nosotros tenemos es el alto nivel de evasión en todo esto pues mejor tener menos impuestos más eficientemente cobrados en cambio nosotros tenemos un problema grande de evasión de ilusión fiscal sumado a la precariedad de nuestra economía la economía tiene un nivel de precariedad que es muy difícil hablar de todas estas cosas cuando los que pagan el impuesto son tan pocos por eso el IVA es el impuesto más difundido porque es fácil de cobrar pues es que en la ciudad Macri hizo un cambio en el sistema impositivo a lo largo de los 8 años que fue mutar muchos de los impuestos de ingresos brutos a impuestos de sellos porque era más fácil de cobrar por ejemplo me acuerdo uno sencillo la venta de auto usado casi nadie lo pagaba y entonces mutó el impuesto al impuesto de sellos solo podés vender si pagás ese impuesto ahora habla de dos problemas uno por supuesto de la mirada de cómo resolver este conflicto con un impuesto cobrable duro la otra es esto que vos decís la dificultad que tenemos para pagar impuestos al mismo tiempo estamos pagando impuestos el cálculo del otro día que hacía un amigo mío que paga el 35% en ganancias más IVA es cerca del 75% de sus ingresos con la otra lectura necesaria que es que el problema de la Argentina no es solamente todo lo que se paga de impuestos sino lo poco o la nada que se recibe a cambio no es Suecia porque yo claro yo sigo creyendo en los países que tienen una alta percepción de impuestos el problema no es solo la presión impositiva el problema es cuando la gente percibe que lo que paga de impuestos va para una caja y que nada se le devuelve entonces cuando el que paga impuestos aparte tiene que pagar la educación privada la salud privada la seguridad privada los transportes no funcionan y bueno la verdad que eso genera esta cuestión de rebeldía razonable y justificada claro entonces también me parece por eso nosotros decimos a la reforma del sistema de impuestos que es como hacer más justa la composición de la masa de recursos que después se reparte después viene la segunda discusión que es la distribución y ahí lo que hay que analizar mucho es la calidad del gasto público porque hoy se habla del agujero fiscal el agujero fiscal ahora la verdad no se preocuparon por el problema fiscal cuando bajaron la retención de las mineras o del campo entonces ahí no les hace ruido yo creo que hay que transparentar mucho más también la asignación de los recursos hay distintos modelos de desarrollo y esa es en definitiva la discusión hoy este es un gobierno que obviamente está apuntando a la explotación al máximo de nuestros recursos naturales y entonces pasa por un modelo realmente de promoción de la minería ahora nosotros no nos podemos comparar con Chile donde obviamente ustedes dicen bueno ¿por qué en Chile lo hacen y vos tenés un gobierno socialista? claro pero mide 10 centímetros de ancho ese país entonces la verdad es que los recursos que tienen son absolutamente limitados con relación a nosotros donde justamente el gran problema de la minería es que se lleva el agua que puesta al servicio del campo de una actividad productiva que genere mano de obra es totalmente distinta también porque en definitiva ahí está creo que el problema central y esta debería ser el gran debate del año que viene que son los impuestos y que es el empleo cómo generar empleo cómo generar una riqueza que distributivamente signifique más empleos y de mejor calidad para salir sobre todo de la situación de precariedad que tenemos y en eso yo creo que el debate de empresas gremios puede aportar muchísimo claro y me parece que es la clave la Argentina si no es extractivista que lo es hace ya tres décadas por lo menos o por lo menos desde Menem para acá lo es de manera furiosa porque fue perdiendo el problema nuestro no es solo el modelo extractivista vos tenés países como Noruega que son extractivos pero tienen instituciones y no tienen corrupción nuestro problema es un modelo extractivo sin instituciones y con alta corrupción entonces la verdad es que eso termina siendo un combo explosivo en realidad pero tienen algún desarrollo industrial al costado de eso claro aún Suecia pero controles por supuesto pero con muchos controles claro nosotros yo creo que tenemos que definir ese modelo de desarrollo que sin duda tiene que ver con instituciones fuertes sin corrupción pero además me parece que tenemos que decir cuál es el desarrollo qué da trabajo en la Argentina por ejemplo me llama la atención un tema que nosotros lo hemos dicho siempre que es la falta de vivienda por un lado y la falta y no ver a la construcción como una salida en términos de generación de empleo que además te ayudaría a resolver el problema de vivienda cuatro millones de familias sin vivienda y crece la desocupación sumado lo que también me parece que este gobierno yo le concedo el beneficio digamos de tener una visión mucho más abierta que el gobierno anterior que además con una cuestión sesgada políticamente ideológicamente y por los negocios la visión del mundo era una visión tan tan acotada que no ofrecía alternativas y que al contrario las desperdiciaba este es un gobierno que tiene una visión por supuesto mucho más abierta y yo creo que hay que pensar también en nuestras condiciones a partir de cuáles son nuestras posibilidades de exportación y ahí la discusión en relación al empleo es esta hay actividades hoy sobre todo de servicios que la Argentina está en condiciones de exportar servicios de altísima calidad con mano de obra en lugar de que obviamente nuestra opción apareciera como única en la exportación de granos que generan muy poco puesto de trabajo entonces esas son las discusiones la discusión como decía del sistema impositivo sumado a la matriz productiva al sistema educativo porque la educación tiene que ir también en función de cuál es el proyecto de país que uno quiere y cuáles son las instituciones que se necesitan porque no hay modelo de desarrollo sin instituciones también ahora lo veo al gobierno todavía al gobierno y a una parte de oposición solamente el que fue gobierno hasta ahora en frente para la victoria que no tiene este debate que vos planteás es decir que no lo ve como una prioridad le agregaría a eso que además de decidir el modelo de desarrollo con educación tiene que resolver dos déficits que estamos viendo que son enormes uno es el de energía que es gigantesco es decir si realmente acertásemos industrias promoviesemos y acertásemos las industrias para el desarrollo hoy tendríamos un déficit imposible de atender en energía que los cortes no alcanzarían y de transporte porque no hemos tenido desarrollo por haber elegido un tipo de transporte también petrolero son dos temas claves para cualquier proyecto de futuro así que Marce ¿por qué no nos compartís algún temita musical y entonces después ya dedicamos el último rato a pensar un poquito hacia adelante cuáles son los proyectos Marcelo nos tendrá que contar qué es lo que va a hacer en GESEL este verano y bueno y ya compartimos los deseos de fin de año ¿eh? vamos a un temita ¿verdad? sí, vamos con lave la puerca sí, seguimos con los uruguayos estoy así un venerante uruguayo este, lave la puerca con el viejo la cabecita despierta orgullo de su mamá el niño creció en su casa el adolescente quería asomar desbalando las veredas el barrio lo encandiló dando vuelta a las esquinas tocó placeres tocó dolor se enamoró de la vida todos los días todas las noches desayuno con las damas la cena se la saltó va caminando sin rumbo lleva la calma del vagabundo pero dejando la vida donde mande la ocasión viejo divino ¿dónde vas? yo sé muy bien que no querés mirar atrás final amargo solo queda hoy con todo el plato y el fondo de un vino pa' entibiar después de las juventudes cansado de tropezar se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar pero algunos pajaritos no se pueden encerrar se le va penando el alma de pronto ya no quieren cantar se desparramó de acuerdo después que entraba pa' los cuarenta y casi sin darse cuenta alcohólico se volvió y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva las vueltas que da la vida en la calle terminó y viejo divino ¿dónde vas? yo sé muy bien que no querés mirar atrás mira el amargo solo queda hoy con todo el plato y el fondo de un vino pa' entibiar estás escuchando gente progresista el programa de margaritas tolbizer viejo divino ¿dónde vas? yo sé muy bien que no podés mirar atrás y el amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar y el fondo de un vino pa' entibiar tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar margaritas tolbizer está en radio conexión abierta bueno acá estamos de nuevo bueno vamos a aprovechar nos quedan muy poquitos minutos ya así que marce contanos que vamos a que vas a hacer en el verano que tenés previsto radio radio de nuevo por supuesto radio esta vez con un estudio montado en la playa en un balnear que se llama lo que se llama noctiluca y por donde te vamos a poder escuchar por internet por supuesto en fmplay895.com ahí directamente está la radio en vivo vamos a incorporar el streaming para poderlo ver para poder verla además de escucharla y la radio va a tener una plataforma montada también sobre la radio en directo con la gente en la playa así que van a estar en la playa que bueno que te digo que tuve una exigencia distinta de estar en un estudio porque la capacidad de abstracción tiene que ser mayor con todo lo que te pasa alrededor el montaje la estructura por supuesto no puede decir ya vengo voy al mar me pongo ya puso y vuelvo Sergio vos que vas a hacer no la voy a pasar el mes en Ezeiza pero no en el aeropuerto hay penales también en Ezeiza claro yo estoy cerca del penal en la unión en realidad y con mis abejas porque vos sabés que yo soy agricultor ahí ya estoy cosechando ¿qué ideas tenés para el año que viene? yo creo que hay que que nosotros como bueno primero como gen claro tenemos que difundir muchísimas de las ideas que estamos llevando adelante algunas tienen que ver con ciudad y otras con nación aprovecho para hacerte un reconocimiento personal de todo lo que ha sido el armado del partido en la ciudad el brindis que tuvimos esta semana fue muy lindo la verdad es que el grupo ha crecido notablemente en cantidad y en calidad porque lo que yo observo es mucha gente muy comprometida comprometida con distintos temas porque a veces hace falta eso en la política no es que todos sepan de todo sino en realidad tener gente que te aporta de distintas miradas y el grupo del gen de la ciudad me parece que tiene ese valor mucha gente muy muy comprometida además muchos me llamó la atención que realmente porque además era un día bueno hábil a la nochecita no era tan fácil no estaban todos tampoco pero un grupo muy muy importante y todos muy entusiasmados muy contentos incluso hemos superado cosas como por ejemplo nuevos militantes que vienen del peronismo que se re entusiasmaron después de muchos años y de haber sido a la casa y vinieron y otros que le echan la culpa de todo el peronismo y tienen que combinar con ellos porque bueno no todo es así pero la verdad que sí un lindo grupo dando algunas peleas te decía ciudad y nación ciudad por supuesto desde el tema de estacionamiento tienen que cobrar temas menores pero que al vecino lo van a afectar le quieren cobrar al 45% de los barrios de la ciudad de Buenos Aires hasta el tema de los bienes la venta de bienes IRSA que siempre consigue favores del estado y entonces logra comprar por dos y vender y en todos los gobiernos y en todos los gobiernos exactamente a lo largo de 30 años todos los gobiernos le han dado por suerte esta vez la legislatura dos proyectos de esos que les regalaban una plurgaría fabulosa frenaron pero están ahí así que le hemos peleado eso y también la venta de bienes del estado que me parece un disparate que no se reivindiquen como bienes públicos que están donde necesitamos y acompañando las peleas nacionales que en las ciudades son centrales ganancias tienen impacto lo pudimos ver en la calle la gente el que paga ganancias o el que está por pagar ganancias viste que hay gente que muchos están acá están ahí y es más el ascenso les complica porque o el aumento entran a pagar cuando antes no pagaban y por ahí terminan ganando menos esto era el cuadro de situación bueno y tenemos el año que viene un año electoral vamos a tratar que lo electoral tampoco nos consume y nos saque del trabajo que tenemos que hacer para pensar un poco más allá yo esta semana le decía a los funcionarios cuando vinieron porque el ministro del interior habló sobre la elección y las complicaciones que tienen siempre los procesos electorales y yo digo bueno para eso hay que trabajar con los programas a 3, 4, 8 años entonces eso permite a uno que cuando uno arma acuerdos sostenibles en el tiempo pasan mejor el tiempo electoral que siempre en medio de la pelea y obviamente las especulaciones y la competencia en sí misma complica digamos pero si uno tiene establecido acuerdos firmes a mediano plazo se sobrelleva mejor el plano electoral así que nosotros nosotros como partido GEN terminamos un año muy pero muy conformes con todo hemos logrado como decía al comienzo que la gente sepa lo que pensamos lo que hacemos hemos logrado difundir nuestras ideas y el año que viene definiremos nuestras estrategias electorales que es como se llevan mejor adelante las ideas que hemos fortificado durante todo este año ese va a ser nuestro debate seguramente en marzo abril ojalá nos podamos volver a encontrar acá en la radio el año que viene porque este ha sido para nosotros una herramienta de comunicación de construcción sobre todo en este armado de redes fundamentalmente sociales y como un espacio también abierto a la participación ciudadana para nosotros también la política es eso es el ida y vuelta y el intercambio permanente con los ciudadanos que nos escuchan pero que también nos hablan y que nosotros estamos abiertos a ellos así que bueno nuevamente muchísimas gracias a la UAI a la Radio Conexión Abierta a Adrián a las chicas a Juli y bueno que le mandamos un beso desde acá a Daniela que recién me decía el gordito acaba de cumplir un año esto es increíble así que nos da mucha alegría también haber compartido este año ya está Gisela esperando para entrar así que también a ella todo nuestro cariño por haber compartido este espacio en la radio durante estos años así que a todos nuestros oyentes a nuestros militantes que nos siguen por supuesto a través de las redes el compromiso de seguir trabajando por un país mejor por un país como lo hemos dicho siempre con igualdad y decencia porque estos son los grandes pilares donde todas las personas puedan tener las mismas oportunidades las mismas posibilidades de felicidad de progreso y nosotros creemos que la política es quien debe darle a las personas esas garantías por la felicidad de todos de sus familias de sus grupos de amigos bueno por un país mejor por una Argentina mejor para todas las personas hasta el año que viene hasta el año que viene y gracias y gracias y no nos vamos a ir con inconsciente colectivo Charly García que está internado Charly una descompensación que yo pero le deseamos a usted lo mejor nos vamos con el padre elito nevia Charly García es un tío nos vamos con inconsciente colectivo hasta el año que viene feliz año como un tío nace una flor todos los días al sol de veces cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chichadas pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés te tira atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden colombar te puedes olvidar pero ella siempre está la libertad y no no ¡Suscríbete al canal! La canción que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Cuando conexión abierta abre sus puertas